ese nivel de liquidez no me funciona. Yo quiero capital más líquido. Lo que te pagan es lo que queda luego de una serie de deducciones. El número absoluto no importa. Importa es el relativo en relación a tus ingresos. El pensum no está actualizado, cosa que es verdad. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de El Tiempo es Dinero. Como en todos los programas vamos a hablar de economía, finanzas, dinero, negocios y todo lo que tiene que ver con finanzas, que es la parte de la economía que estudia el dinero porque no importa lo que hagas en esta vida, tú manejas dinero. No importa la profesión, el oficial que te dediques, ni siquiera si trabajas o no trabajas, si eres empresario o emprendedor, tú manejas dinero todos los días. Como siempre les digo, la independencia financiera no es simplemente la tengo o no la tengo, sino es una escala. Nosotros vamos subiendo en medidas de libertad financiera y eso es infinito porque no solamente podemos garantizar independencia financiera para nuestra vida, sino también para las generaciones posteriores. Nuestros hijos, los hijos, nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que son aquellas lecciones que no aprendiste en la escuela. Todos decimos, bueno, el pensum no está actualizado, cosa que es verdad. Tenemos un pensum de hace muchísimos años que se le han hecho cambios menores y está diseñado para crear empleados, es decir, para crear personas que trabajen para empresas y no para que trabajes para ti mismo. Por eso muchos dicen cacerrero, cuchillo de palo, contadores que no llevan su contabilidad, administradores que no se saben administrar, etcétera, porque estamos diseñados para trabajarle a otras personas. Pero hoy yo te voy a decir algunas cosas que en la escuela no te enseñaron, pero que tú tienes que saber en tu día a día y no estamos hablando de cosas sencillas o tontas como las que vemos en las fotos de las redes sociales. Vamos a ver cosas de verdad que debiste haber aprendido. La primera, saber a dónde va tu dinero. Nosotros solemos gastar y gastar y nunca sabemos realmente hacia dónde se está yendo nuestro dinero. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y hay solo una forma de poder hacerlo y es creando un presupuesto y llevando un control detallado de la forma que quieras. Puede ser en una hoja de papel, puede ser en Excel, una aplicación. Hay muchas maneras, pero tienes que llevar un control detallado de tus ingresos por un lado y tus gastos por otro lado. Un control real de tus finanzas. Yo siempre sugiero que lo llegue en Excel porque es la herramienta más eficaz, no es la más sofisticada ni la más nueva, pero es la más eficaz a la hora de llevar un control de gastos. Esta herramienta te va a permitir conocer hacia dónde va tu dinero, cuánto estás gastando en transporte, cuánto estás gastando en ocio, si estás gastando mucho dinero en deliveries. Recordemos que el dinero no se mide en o no tiene medidas absolutas sino medidas relativas, que es lo más importante. Es decir, no importa si gastas 100 dólares todos los meses comiendo en la calle si tú ganas 5000. Es decir, porque estaríamos hablando que sería un 2% de tus ingresos, pero gastar 100 dólares ganando 500 o ganando 1000 sí es importante. El número absoluto no importa. Importa es el relativo en relación a tus ingresos y esto es importante tenerlo en cuenta porque así vas a poder comprender y dirigir los flujos financieros que tienes. Si tú trabajas en relación de dependencia, es decir, tienes un empleo fijo, probablemente tengas un solo flujo de ingresos al mes. Pero si eres un emprendedor, si eres una persona que trabaja por su cuenta, vas a tener más flujos y entenderlos mediante un control de ingresos y gastos te va a ti permitir redirigir esos flujos hacia lo que tú quieres lograr, hacia lo que tú quieres en ese momento. Número dos, pagarse a sí mismo primero. Este es un concepto que yo debato mucho en redes sociales porque a mí no me gusta mucho esa idea de bueno, en el momento que cobras primero aparta una o agarra una parte de ese dinero y ponlo en otra cuenta y así ya te vas a olvidar. Pero hermano, si una persona está pudiendo llegar apenas a fin de mes, como tú me vas a decir que va a apartar 10, 15 por ciento de sus ingresos cuando de broma está llegando a fin de mes. Entonces pagate a ti primero, sí, pero con condiciones. ¿Cuál es la condición? Que ya tengas un presupuesto y que ya tengas controlado tus ingresos y gastos. Por eso lo puse primero. Ese es el primer paso y es muy sencillo de entender. Si ya yo sé que yo gano 200 dólares y que gasto o que puedo gastar 180 manteniendo mi nivel de vida de manera normal. Entonces yo cuando cobre los siguientes 200 en el próximo mes ya yo puedo apartar 20. Pero si yo que gano 200 no sé si puedo vivir con 180, como yo voy a saber si voy a apartar 20 dólares. Esa es la premisa sencilla y básica de págate a ti primero, sí, pero la condición es que ya tú tengas un control de tus ingresos y gastos y que tú sepas cuánto vas a apartar. Porque la idea es que solo lo apartes y te olvides de ello. Es decir, eso es un ahorro para futuro. No que tú dices, bueno, a principio de mes agarré 200, aparté mi 10% 20 dólares. Pero al final de mes vas a tener que usarlos porque no sabes realmente si lo vas a necesitar. Entonces esa cajita donde tú estás metiendo dinero, esa cuenta bancaria, no es un flujo. Es decir, no es que va entrando y saliendo. Entró y ya. Después de allí eso va a generar prosperidad financiera mediante un fondo de reserva por emergencia. Primer paso. Segundo paso, fondo de independencia financiera. Comenzar a invertir. Pero es un flujo unidireccional porque nosotros estamos ahorrando para poder en el futuro generar más dinero. No estamos haciendo un ahorro malo. Es decir, no la finalidad de ese pagarte a ti primero no es un ahorro para que tú te compres un celular en un año. No es para que tú te vayas de viaje. No es para un trabajo unidireccional para poder crear prosperidad y libertad financiera, independencia financiera. Entonces cuando pienses en el concepto de pagarte a ti primero, lo primero que vas a tener es ok, pero ya yo controlo mi ingreso y gasto. Ya yo sé cuánto me puedo pagar a mí primero. Lo tercero, no es lo mismo una cuenta de ahorros que una cuenta corriente. Y esto es un error común que vemos en el día a día, sobre todo en Venezuela. Vas a abrir una cuenta de banco y te dice, bueno, una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. Y te dicen, o uno piensa, pero no es lo mismo. Es como la gasolina de 91 y 95 octanos que vale exactamente igual. Cuando vas a echar gasolina, la persona ni siquiera sabe cuál es la gasolina que necesita su carro. Entonces termina echando cualquiera porque el precio es el mismo y para su carro no toda gasolina es igual porque una es más beneficiosa que otra. Igualito es una cuenta de ahorro y una cuenta corriente. Una cuenta de ahorro es exactamente ese concepto. Es para ahorrar, tener un rendimiento. Es decir, tú vas, pones plata dentro de esa cuenta de ahorro y te pagan ciertos intereses. Una cuenta corriente no, o la gran mayoría de las cuentas corriente no, no generan intereses y se usan más para temas de pagos. Yo tengo una cuenta corriente para poder realizar mis pagos. Ahora, en la práctica esto no funciona mucho por una razón sencilla porque los ahorros que te pagan los bancos son muy poquitos. Entonces tú no vas a abrir una cuenta de ahorros con la finalidad de agarrar y generar intereses porque los intereses que te van a generar son irrisorios. Antes era más significativo la diferencia porque la cuenta corriente te da una chequera y con esa chequera tú tenías permitido hacer cheques para obviamente hacer pagos. Hoy no, hoy los cheques están en desuso. Para cosas puntuales todavía se usan, pero la gran mayoría ya no los usa. Y ambas te permiten pagos online, pagos a través de su banking, etcétera, etcétera. Entonces esa diferencia se ha hecho muy difusa. Pero principalmente es esta, la cuenta de ahorro te genera intereses y la cuenta corriente no. Número cuatro, las personas nunca te van a dar el dinero que no pides. Y esto es importante y esencial. Un jefe o la gran mayoría de los jefes no te van a dar aumentos de sueldo si tú no los pides. Un inversionista no te va a dar el dinero si tú no pides y le presentas un buen proyecto y así en todo ámbito de la vida. Entonces debemos poder hablar del dinero libremente y podemos poder pedir dinero. Pedir dinero no significa que tú vayas y le escribas a tu primo que tenga Argentina, Chile, Perú o Ecuador o el país en el que esté y le digas, mira, necesito dinero, préstame ahí. No, no hablamos de eso. Hablamos de dinero para negociar salarios y hablamos de dinero para realizar inversiones. Ningún inversionista se va a acercar a ti y te va a decir, mira, tengo 10 mil dólares por ahí. ¿Tú crees que podamos hacer algo con eso? No. Tú tienes que aceptarte, armar tu plan y pedirlo. Igual con tu jefe. El jefe tiene que mostrarle la bondad o lo adicional que tú le estás aportando por lo cual tú estás pidiendo ese dinero. Premisa básica. Entonces aprende a pedir dinero. Que más que aprende a pedir dinero es aprende a hablar del dinero cómodamente sin sentir que no, bueno, esa persona no me lo va a dar. Mi jefe no está dispuesto a darme un aumento o ese inversionista que conocí no va a querer invertir en mi proyecto. No. Siéntate y habla de dinero. Vamos con el siguiente punto. Número 5. En finanzas el tamaño hace la fuerza y más número significa mejor calidad. ¿Qué quiere decir con esto? Yo lo hablo mucho con las inversiones pasivas. Una persona que se acerca y me dice, mira, José Gabriel, tengo 100 dólares. ¿Tú crees que puedes comprar acciones de Apple, Amazon, etcétera? Nominalmente no te va a dar, pero hoy hay fracciones de acciones. Es decir, una persona que va a comprar una acción de Apple que vale más de 100 dólares no tiene que comprar una completa, sino puede comprar una fracción de ella. También hay otros instrumentos, hay papeles, etcétera. Pero el punto es que si tú no tienes capital, es decir, si tú no tienes dinero que se pueda traducir en riqueza, estamos hablando de una cantidad de dinero razonable, no estés mirando inversiones pasivas de inversiones en bolsa. Pues si yo tengo 100 dólares, 100 dólares y los invierto en el S&P 500 y me genera 10% anual, estamos hablando de 10 dólares por año. Ahora es distinto si tú me dices, mira, José Gabriel, tengo 100 dólares mensuales de manera recurrente que yo puedo aportar a eso. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero si ya tú de por sí tienes un capital pequeño y no tienes capacidad para hacer pagos periódicos, entonces mira la economía real, emprendimientos, empresas y negocios, que allí es donde se genera la riqueza. Una vez se genere una riqueza atractiva, allí sí podemos mirar a la economía financiera que es un potenciador de riquezas. Es decir, es un sitio donde tú vas con una cantidad razonable, te va a rendir la gran mayoría de los casos por encima de la inflación o periódicamente puedes lograr unos pagos que sean interesantes. Mira, yo tengo un buen trabajo y me solan 500 dólares. Entonces bueno, ya yo voy destinando hacia allá para poder generar riqueza. Pero en el día a día necesitamos, antes de potenciarla, construirla. Y allí estamos o vamos hacia la economía real. Yo sé que ahorita hay una especie de fijación hacia esas inversiones pasivas. Todo el mundo está interesado en las inversiones en bolsa, trading, etcétera, criptomonedas. Porque todos estamos esperando que eso me rinda y me convierte en millonario. Pero si tú lo que quieres realmente es generar riqueza, ve a la economía real, soluciona problemas, da trabajo, genera puestos de trabajo, aplica las economías a escala, vende, emprende, negocia. Allí es donde realmente se crea la riqueza. Siguiente punto. El verdadero concepto del dinero. Las personas no entienden que el dinero tiene tres características esenciales que son importantes de entenderla. Uno, el dinero es un método de pago. Es decir, el concepto correcto es un método transaccional. Tú cambias algunas cosas por otras a través de una transacción que se genera con dinero porque es muy complicado generarlo normalmente desde el cambio de una vaca por una cantidad X de tomates. Hay cosas que son indivisibles y en ese proceso se hace más difuso el tema del cambio. Por lo tanto, usamos algo en el medio transaccional y eso en el medio que usamos se llama dinero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo usamos como método de intercambio, lo usamos como marcador de precios. Es decir, los precios se establecen en un bien que ese bien se llama dinero. Y el número tres lo usamos como reserva de valor. Es decir, lo usamos para poder ahorrar dinero, invertir, etc. Pero medimos la reserva de valor que tienen las personas a través de dinero. Este es el verdadero concepto del dinero. Es decir, tiene tres características. Sirve como marcador de precios, sirve como reserva de valor y sirve como método de intercambio. El dinero que se gasta no vuelve. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora cuando hablamos de dinero. No es igual dinero invertido a dinero gastado. El dinero invertido tiene un retorno, al menos que tu inversión se vaya a cero. El dinero ahorrado tiene un retorno. Es decir, tú ahorraste dinero, eso puede traer. Pero el dinero gastado no lo tiene. Es decir, cuando tú gastas dinero, eso no vuelve. Te vuelve la utilidad de lo que tú compras con eso. Si yo voy y me compro un chocolate, la satisfacción de ese chocolate, de ese café, de ese par de zapatos, es lo que yo tengo a través del gasto. Esto no quiere decir que no gastes. Estamos exponiendo los conceptos correctos para tratar de evitar gastos innecesarios. Que al final es un poco lo que va. No es igual una persona que vive al mínimo y apenas puede llegar a fin de mes a una persona que ya tiene un nivel de vida clase media y empieza a incurrir en gastos innecesarios o gastos que se pueden recortar para poder generar un patrimonio, generar una riqueza. Siguiente punto. La mayoría de la gente cree que sabe cuánto gana, pero no lo saben. Muy importante. Lo que tú ganas no es lo que te pagan. Lo que te pagan es lo que queda luego de una serie de deducciones que es importante. Si tú vamos a suponer que ganas 500 dólares, entonces a ti te van a quedar en la mano 400. Por poner un ejemplo de carga fiscal o de aportes patronales o de aportes que hace el trabajador. Las personas, entonces tú le preguntas cuánto ganas, te dicen 400. Pero eso es lo que le queda en la mano. En realidad esa persona gana 500. Lo que pasa es que los demás se pagan impuestos, se paga en aportes que tú haces a tu jubilación, tu seguro social, X cantidad de cosas. Por eso también lo estás ganando. Lo que pasa es que no lo estás recibiendo líquido, sino está yendo a una serie de fondos. Los impuestos que estás pagando también es dinero que estás ganando, pero tienes que pagar una parte en impuestos. Lo siguiente. No te das rico trabajando por cuenta ajena. Y aquí hay un punto importante. Hay personas o antes de los años 60, 70, una persona que lograba ser un profesional. Esa profesión se consideraba una habilidad de alto valor porque era una profesión escasa. En los años 60, 70 habían pocos profesionales. Entonces ya tú podías alcanzar un nivel de conocimiento que te iba a permitir generar una cantidad de dinero interesante que te permitiría vivir por el resto de tu vida o poder generar una riqueza. Obviamente, como todo mercado, más personas entraron a este mercado, ya no se hizo tan especial esta habilidad y comenzaste a ganar menos dinero en términos reales. Por lo que hoy en día es difícil una persona que logre dentro del ejercicio profesional trabajando para cuenta ajena, lograr una riqueza que te permita por lo menos un nivel de clase media. ¿Qué significa esto? Que puedas pagarle la universidad a tus hijos, que puedas irte de viaje una vez por año, que puedas cambiar de carro. Ya es raro. Hay personas que sí, obviamente. Hay personas que logran hacer carrera dentro de un sitio y esto le puede garantizar estabilidad financiera como una persona de clase media. También hay profesiones de profesiones. Yo siempre hablo de los odontólogos. Una profesión que genera bastante recompensa en dinero y que puede lograr tener un nivel de clase media. Pero a nivel general, la gran mayoría de los profesionales, simplemente siendo profesionales y trabajando para otros, no van a lograr hacerse ricos y ni siquiera lograr establecerse la clase media que nosotros conocemos. Siguiente. Ser una persona autónoma no es ser empresario. Las personas que trabajan por honorarios profesionales o personas que venden y compran cosas o personas que tienen una habilidad de alto valor. Eso no significa que seas un empresario. Para ser un empresario tienes que tener una empresa. Y esto es la parte que no entiende la gente. Una persona que trabaja por honorarios profesionales, que sea comerciante o que sea emprendedor, puede ser un empresario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una empresa es una estructura y dentro de esa estructura se genera una serie de departamentos donde cada departamento se encarga de algo en específico. Toda esa unión de esas estructuras que permite que esa empresa o que esa entidad ande es lo que lo hace una empresa. Tiene arriba una junta directiva, presidente o CEO, CEO, dependiendo de cómo sea la estructura empresarial. Pero tiene alguien que decide y debajo de esos que decide están una serie de departamentos que son importantes. A veces estos que deciden, sobre todo cuando están empezando, son los accionistas. Pero después los accionistas quedan, como ya lo vemos en las grandes empresas, como personas, miembros del consejo directivo, pero no están en la parte operativa de esta empresa. Una persona que trabaja por honorarios profesionales puede hacer, por ejemplo, un abogado, una gran firma y esta gran firma puede convertirse en una empresa. Una persona que es emprendedor, que compra cambures y hace un batido y lo vende echando no solo los cambures, sino el agua, o el azúcar, o la leche, etcétera. Es un emprendedor, pero puede hacer una gran empresa de batidos, de mezcladores, de mezcla lista para vender o de varias franquicias para poner su modelo de negocio y se convierte en una empresa. Un comerciante, alguien que vende y compra zapatos, trae china zapatos y los vende, puede simplemente ser un comerciante o puede lograr convertirse en una gran empresa. Pero que tú seas o trabajes por honorarios profesionales, que tú trabajes en tu negocio, en tu empresa o en tu comercio, no te hace un empresario. Un empresario es una persona que tiene una empresa y una empresa es una estructura jerárquica donde arriba están las personas que deciden y debajo hay departamentos que se encargan de cada una de las cosas. Siguiente punto, si nosotros estamos comenzando en el camino de la libertad financiera, valoramos la liquidez de nuestro dinero. Es decir, si yo tengo un capital de 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares y yo voy y los pongo en un inmueble, ese nivel de liquidez no me funciona. Yo quiero capital más líquido. Yo no quiero tener dinero comprometido en unos bonos que me van a pagar dentro de cuatro años. Por ejemplo, necesitamos dinero líquido. Obviamente, a medida que el patrimonio va creciendo, entonces comenzamos a valorar activos que sean menos líquidos. Pero si yo estoy comenzando en el mundo de la educación financiera, si yo estoy comenzando en el mundo de la riqueza y de crear patrimonio, mientras más liquidez tengas en tus activos, muchísimo mejor. Siguiente punto, la inversión en bolsa no es peligrosa. Tú eres el peligroso. Ya cuando llegamos al nivel de poder tener una parte de nuestro capital en ese proceso de diversificación en la bolsa de valores o dentro de inversiones pasivas, el riesgo que tú tienes dentro de ese nivel de inversión, no hay inversión segura, toda inversión tiene un nivel de riesgo, pero va a ser proporcional a tu preparación y a tu conocimiento. Mientras más preparado y más conocimiento tengas, ese riesgo va a ser menor. Pero mientras menos preparado y menos conocimiento tengas, entonces el riesgo va a ser mayor. ¿Cuál es el mensaje? Tienes que prepararte o si no, tienes que invertir en personas que sí saben y que sí estén preparadas. Es decir, si yo no tengo tiempo porque estoy comandando un emprendimiento para estar pendiente de inversiones dentro de bolsa de valores o inversiones pasivas y simplemente no me da el tiempo para poder tener conocimiento. Bueno, entonces yo invierto en un asesor financiero o invierto dentro de un modelo de negocio que puedan manejar mi dinero. Pero eso va a disminuir el riesgo en el medio. La ignorancia aumenta el riesgo. Entonces, mientras más conocimiento tenemos, menos riesgoso es. Siguiente punto. El interés no es bueno ni malo. Es bueno o malo en la dirección. Es decir, si yo pago interés, es malo. Pero si a mí me pagan interés, es bueno. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo agarro el día de mañana y tengo una tarjeta de crédito y me cobran el precio del dinero, que es la tasa de interés, entonces eso es malo. Pero si yo tengo un dinero que lo tengo prestado y eso me genera un interés, entonces es bueno. El interés no es bueno ni malo. Depende de la dirección y de cómo uno lo sepa usar. Siempre se los digo con la tarjeta de crédito. No son buenas ni malas. Todo depende cómo tú las uses. Hay gente que está hasta aquí con el cuchillo entre los dientes por un interés, una tarjeta de crédito que se genera una bola de nieve y hay otras personas que usan la tarjeta de crédito para generar una serie de millas e incentivos que le va a permitir descuentos en X cantidad de cosas. Entonces, el interés no es bueno ni malo. Todo depende de cómo tú lo uses. Siguiente punto. No hay cuentas de interés compuesto. Tú tienes que fabricarla. Esto es una anécdota interesante porque a veces hay gente que me pregunta, mira, ¿cómo puedo generar interés compuesto? ¿Dónde puedo poner mi dinero que me genere interés compuesto? Esto es un concepto que está mal dicho porque en realidad el interés compuesto es la reinversión de las ganancias de una inversión que nosotros tenemos. Es decir, cualquier inversión que tú hagas que te genere unas ganancias y tú las reinviertas y aumentes la base y las ganancias te comiencen a generar ganancias, allí hay un efecto compuesto del interés. Esto es lo que todos tenemos que buscar, sin importar si es inversiones activas o inversiones pasivas o como esté conformada tu cartera de inversión. Tenemos que buscar el interés compuesto porque es lo que va a potenciar en el largo plazo, que también es importante. Cuando uno está generando un efecto compuesto, no vas a ver el cambio en un año, dos años. Lo vas a ver en 15 años, 20 años, cuando realmente hay un efecto potenciador de esa inversión. Siguiente punto. Es preferible pequeños placeres antes que grandes lujos. Es decir, si yo necesito la satisfacción inmediata, es preferible que generes un pequeño placer a que gastes un gran lujo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un dinero destinado para placer, para ocio, mientras más ahorrativo seas en eso y mientras tu presupuesto sea más ajustado, va a ser mucho mejor en una gran cantidad de eventos. Es decir, yo prefiero ir a comer 5 veces un monto de 20 dólares a comer una vez un monto de 100 dólares. Porque nosotros lo que estamos es llenando esa necesidad de satisfacción inmediata que tenemos. Es preferible que con el presupuesto de 100 dólares que tengas lo aproveches 5 veces en monto de 20 dólares a que sea uno solo en 100. Porque al final uno lo va a medir en tiempo de la satisfacción de esa necesidad que tenemos por la satisfacción. Siguiente punto importante que no aprendiste en la escuela. Comienza a calcular tus gastos cotidianos de forma anual y verás cómo te va a cambiar la perspectiva. Si yo comienzo a considerar lo que gasto en un café de manera anual, me va a impactar mucho más a ver los 2, 3 dólares que gasto en el día. Si yo comienzo a calcular los 20 dólares que gasto en plataformas digitales de manera anual y veo que son 240 dólares, voy a sentir más el impacto que ver simplemente 20 dólares mensuales. Entonces comienza a calcular tu gasto de manera anual y vas a ver cómo cambia tu perspectiva acerca de ese gasto. Siguiente punto. Un coche o un auto, un vehículo dice también lo que eres. Si tú tienes una camioneta del año y puedes pagarla, realmente te es sostenible, dice que eres una persona de posición, de dinero, etc. Pero si tú eres una persona que tiene esa camioneta del año pero no puedes pagarla, estás pariendo. Yo en estos días venía por Altamira y estaba viendo... Altamira es una zona en Caracas para los que no son de Venezuela. Una zona de poder adquisitivo. Y veí una Fortuner más o menos 2019, 2020. Dubái, bastante bonita. Estaba al día un vehículo de alta gama y lo venía arrastrando un camión con un mecate. Es decir, se accidentó, no llamó un mecánico sino que le pidió un amigo que llevara un mecate. Esa es la característica de una persona que tiene un coche de alta gama pero no tiene para mantenerlo. Porque si tú tienes un coche o un auto de esas características es porque tienes el músculo financiero para poder pagar una grúa, pagar un seguro y tenerlo cubierto. Aquí viene la premisa de no compres un auto de $20,000 y después andes poniendo para la gasolina. Compra uno de $10,000 y tienes $10,000 en gasolina o de tu presupuesto. Entonces, si tú tienes un vehículo que es de alta gama y puedes mantenerlo, dice que tú eres una persona adinerada. Pero si tú tienes un vehículo de alta gama y no puedes mantenerlo, dice que tú vives de las apariencias. Siguiente punto. La ignorancia cuesta dinero y cuesta mucho. Si tú tienes inversiones que están mal gestionadas y pierdes dinero por ignorancia, en las inversiones se gana y se pierde. Lo que yo siempre les digo, hay un nivel de riesgo asociado. Pero no es igual el riesgo de la inversión al riesgo por ignorancia de la inversión, que son dos cosas distintas. Y no solamente estamos hablando de inversiones pasivas, también inversiones activas. No es igual un restaurante de hamburguesas en un sitio que tú tengas que pierda dinero porque genuinamente la cliente la baje a que pierda dinero porque hay mucha merma y no saben cómo comprar o no saben cómo gestionar los precios. Es distinto. Siempre con el nivel de riesgo tú puedes perder dinero. Eso está allí. Pero una cosa es eso y otra cosa distinta es que pierdas dinero por desconocimiento. La ignorancia es atrevida y cuesta mucho dinero. Cada vez que nosotros aprendamos más, vamos a ir disminuyendo ese riesgo. Entonces todos somos ignorantes de algo. Vamos a disminuir esa ignorancia aprendiendo sobre el modelo de negocio, aprendiendo sobre finanzas y sobre educación financiera. Siguiente punto. Una realidad es que para ganar dinero a través de inversiones, los profesores, los profesores en su gran mayoría no pueden ayudarte. Tú no puedes ir a una escuela o a una universidad, al menos en el caso de universidades. Y sin embargo, aquellas carreras que tienen que ver con finanzas, administración, economía, sí tienen más conocimiento. Pero volvamos al punto. Nosotros fuimos criados como empleados. Un especialista en finanzas difícilmente controle sus finanzas, pero sea muy bien o se le da muy bien controlar las finanzas de una empresa. Eso es uno de los patrones que nosotros tenemos que romper. Pero si no eres relacionado a esta carrera, es difícil que un profesor en un colegio o universidad te vaya a enseñar sobre inversiones y a ganar dinero. Por lo tanto, allí no pueden ayudarte. No te quiero decir que no vayas a la escuela. Yo soy un partidario de que sí, de que el conocimiento tanto de la escuela como de la universidad es necesario. Pero hay que ir más porque lo que quieres aprender sobre inversiones, dinero y educación financiera no lo vas a aprender en la escuela. Y no se lo puedes pedir al profesor porque sencillamente no lo sabe. Y el punto número final en el día de hoy es que se pagan las deudas antes de invertir. No se invierte con deudas, al menos que estas deudas sean de inversión o al menos que estas deudas sean sostenibles y ya tú tengas un plan de pago. Pero antes de empezar a invertir, hay que pagar deudas. Es la prioridad porque nosotros no somos lo que tenemos. Somos lo que tenemos menos lo que debemos. Si yo tengo mil dólares guardados en un banco o en una gaveta y yo debo 600 dólares en tarjetas de crédito, yo tengo 400. Yo no tengo mil. Nosotros somos la consecuencia de lo que tenemos menos lo que debemos. Y probablemente, en la gran mayoría de los casos, lo que tú debes va a cobrar un mayor interés de lo que puedes ganar de tus primeras inversiones. Si yo comienzo a invertir, lo que me va a generar de retorno va a ser inferior a lo que yo voy a ganar o a lo que yo voy a pagar dentro de la deuda que tengo. Entonces, una suma sencilla. Si yo por aquí voy a ganar menos lo que yo voy a pagar en intereses, paga primero los intereses porque esa deuda va a seguir creciendo de manera exponencial porque siempre va a ser más a lo que tú vas a ganar de una inversión inicial. Obviamente, después de esta inversión inicial te va a generar mucho más dinero que esto. De eso se trata la economía real. Pero si nosotros estamos comenzando, primero pagamos las deudas y después invertimos. Y con esto, o este punto final, te doy las gracias por ver un nuevo episodio del Tiempo es Dinero. Te recuerdo que me puedes conseguir por todas mis redes sociales como arroba josegabrielarapé. No pido dinero para invertir, punto importante. Si te escriben para pedirte dinero, ese no soy yo. Yo me dedico a la educación financiera. Chao, nos vemos en el siguiente episodio.